Por el asesinato del joven de 19 años, Ángel Yael, estudiante de agronomía de la UG, las clases serán suspendidas y éstas deberán de continuar hasta que la comunidad estudiantil lo indique. Así lo señaló el rector Luis Felipe Guerrero Agripino. Las clases van a continuar cuando nuestra comunidad universitaria lo decida, cuando nosotros y nosotros estaremos aquí al pendiente en tiempo real para que tengan las condiciones propicias para que puedan desarrollar sus actividades. Para Noti 13, Luis Rivera. Noti 13, Luis Rivera.